¿Qué pasa con la gente? Estamos trabajando para que la manera de trasladarnos allí sea la mejor y la más rápida posible y esperamos dar respuesta pronto. Estamos verdaderamente preocupados por este tema y queremos que la comunidad educativa tenga el sitio con el que sueñan. Puede haber gente que piense que es mejor, que es peor, pero desde luego las comunidades educativas de la Escuela de Idiomas y del Conservatorio que se constituyeron en plataformas pensaron desde el primer momento que esta ubicación era la más idónea. Y bueno, sigue en proceso pero se están dando pasos muy firmes porque lo que queremos es buscar la fórmula jurídica que nos permita que podamos trasladarnos allí con las mejores condiciones y en el menor tiempo posible. Y entre las peticiones que teníamos, una de ellas era la de este conservatorio, cuando José Morales llegó a la dirección, uno de los planteamientos que nos hizo era que puesto que se iba a tener allí un espacio que era bastante grande y que iban a compartir la Escuela de Idiomas y el Instituto, que ellos también podrían utilizar alguno de sus espacios como auditorio y bueno, en aquel momento lo vimos bien desde la delegación y esa es una de las ideas que tenemos en mente. Gracias. Gracias.